Hola, 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 Juan Carlos Costa desde costaros.com. Vamos a comentar, bueno, un poco, parte de lo que se ha visto un poquito en la sesión de hoy. Hoy ha sido una sesión bastante volátil debido a la subida de tipos de interés del 0,50. Bueno, comentar dos cosas. Primero, en pantalla tenemos un gráfico, barras del IBEX contado, barras de dos minutos, o sea, para el corto plazo. Pongo todo ese plazo, son varios días, porque ahora quiero echar unos canales, pero esto se debe de ver así más en el corto plazo, con estas rayas. Pero bueno, comentar esas dos cosas. Primero, eso, que ahora vamos a ver el IBEX 35 en el muy corto plazo. Y segundo, bueno, uno ve las noticias de hoy que decían en telediario, comiendo ya, lo decían, además de medios de comunicación, que el Banco Central Europeo ha sorprendido por la subida de medio punto, sorprender. Y me parece increíble que seguramente todos esos que dicen que les han sorprendido, estaban esperando que subiesen solo 0,25 para empezar a criticar ya al Banco Central Europeo de no haber subido 50 puntos básicos. Es decir, el Banco Central Europeo, yo no sé quién se esperaría ya solo 0,25, pero yo creo que los ilusos se esperaban ya 0,25 con la inflación donde está ya, con lo cual, la subida de los 50 puntos básicos es lo que tenía que hacer el Banco Central Europeo. Lo ha hecho tarde, pero lo ha hecho. Y para haber subido 25 puntos básicos, que esos que dicen los listos, que nos ha sorprendido el Banco Central Europeo, porque se esperaban 25 puntos, para empezar ahora a decir, ¿qué es que ha hecho mal subiendo 25 y no 50? Saben lo de siempre, los criticones, los que están ahí en las mesas de colaboraciones, que saben de todo, por cierto. Saben desde economía, microeconomía, macroeconomía, saben de forestales, saben de COVID, saben de política, son la hostia, pero bueno. Bueno, a lo que vamos. IBEX 35, vamos a ver, el IBEX 35, algo de lo que ha pasado en los futuros, en posiciones, en los cierres, y también, bueno, cómo están los mercados americanos ahora. Empezamos con el IBEX 35. Bueno, aquí tenemos los máximos que se vieron en el día de ayer y los mínimos de estos días atrás. Ya tenemos una zona de máximos y mínimo marcada, con lo cual, pues aquí lo más fácil es que ya podemos empezar a canalizar. Podemos empezar a canalizar de esta manera. Ahí tenemos ya un canal bastante claro, que cogemos con los dos mínimos de apertura o cierre. No exactamente de manera que teníamos un canal. A partir de aquí, pierde ese canal, empieza bajista, vuelve a parar y vuelve a recuperar. Pues lo que tenemos ya aquí es, nada más en los comienzos de hoy, vamos a marcar esa línea, los bajos de hoy. Porque hay que recordar que hoy el mercado ha empezado ahí. O sea, realmente hoy ha empezado ahí. Bajando un poquito, repitiendo y se ha venido abajo. En el momento, en el momento que ya tenemos esos dos puntos mínimos, ya podíamos trazar el canal que nos salía exactamente perfecto, prácticamente perfecto. De manera que ahí juntamos y echamos la paralela por los máximos y justo la recuperación que ha tenido el IBEX 35, en el momento que han anunciado los tipos de interés, ha sido perfecta. Ha llegado a los 8.100 en el canal formado. Nuevamente, a partir de ahí, verticalidad a buscar el mínimo que ha marcado la sesión de hoy. Ojo, estamos hablando ya en el muy corto plazo. Ha conseguido aguantar esos mínimos, de manera que, bueno, queda para mañana las espadas en todo lo alto. Primera referencia por abajo, 7.970, 7.940, va a ser el canalillo. Por arriba, mientras no se superase los 8.100, de momento estaría en peligro. Si se recupera un primer nivel de 8.030, podríamos girar. Pero bueno, esto no es lo importante. Lo importante es lo que vamos a aumentar ahora, que se está viendo... Bueno, sí, es increíble, es acojonante. Lo importante es, vamos a ver, voy a poner ahí unas posiciones... Yo no sé si lo denunciaré algún día, pero es que es como... Vamos a ver si se pueden ver... A ver... Lo que quiero que se vea. Microsoft, fotos... Gráficos, fotos, tiene que ser fotos. Creo que es esa. Vamos a ver si se ve. Si se ve esa... Perfecto. Aquí tenemos las posiciones del futuro, cuando estaba a punto de cerrar, pero ya digo que esto se ha visto a lo largo del día. Pero bueno, es que es... Nos mean encima, a la gente que está en el mercado, a los inversores, encima nos dicen que nos echan colonia. Ya sabrán esa frase que es conocida de parte de una persona que no voy a citar. Pero bueno, ahí tienen las posiciones de los futuros del IBEX faltando nada. Ahí se veía en la zona 7.979. Entonces, 124 futuros a la compra, 124. Cuando lo normal es ver 6, 7, 8, 10, 6, 7, 8, 10, como estaba ahí. Luego 35, 33 y 10, pero a la venta, en 91, en 92, en 93, 34, 34, 34, 34. Es decir, había alguien, una mano que está metiendo 100, 30, 30, 30, 30, como intentando controlar, manipular, como se quiera llamar, como se quiera hacer ver. ¿Y por qué digo manipular? Porque yo, si se meten órdenes en el mercado y se ejecutan, me tengo que callar como una puta y no pasa nada. Pero el caso es que no ocurre eso. Vamos a sacar la foto dos minutos después. Vamos a ver, vamos a ver si la encuentro y si la puedo poner. Y si se ve, que eso es otra historia. Aquí la tenemos. Vamos a ver, voy a hacerla más grande. Vamos a ver si la puedo ver. Gráficos y fotos otra vez. No sé si se estará viendo, pero ahí tenemos la segunda foto. Uno o dos minutos después, como verán, las posiciones las cancelan todas de golpe. Todas de golpe. Es decir, no es como otras veces que haya una lucha de un David contra Oliad, que al final, pues, suele ganar siempre el grande, pero de vez en cuando gana el pequeño. Pero bueno, es una constante en el mercado español. Ponen y quitan órdenes para manipular como si fuese una auténtica vergüenza. Vergüenza, vergüenza, es más, ya les digo yo, esto sería denunciable, pero bueno, yo de momento no seré el que lo denuncie. A ver, lo mismo el día de mañana se hace algo. Pero en el mercado español, a día de hoy, a día de hoy, igual que en otros muchos mercados, se están vendiendo acciones de la nada. Es decir, bancos de inversión que están ejecutando ventas para Headphone, posiblemente por ahí de Islas Caimán y compañía, que no tienen las acciones. Es más, no las tienen ni prestadas, ni prestadas. Es decir, esto ya lo llevamos diciendo años, esto lleva pasando años, pero como nadie se queja, nadie dice nada, pues cuando cogen a una empresa de esas que está tocada, pues la hunden y la quiebran o la medio quiebran o pasa lo que pasa. Al final pasó este tiempo atrás en el mercado americano, que hubo muchas empresas que no pudieron quebrar con esas ventas, que no estaban cubiertas por nada y que se les volvieron en contra con subidas de 500, 600, 1000 por 1000, 2000 por 1000, caso Game Store, ACM, AMC, todas esas que ya saben. Vamos a ver también otra, para que vean, a ver si lo puedo poner que se vea en Farmamar, por ejemplo, a pasar muchos valores, no solo en esta, pero en Farmamar, faltando ahí un minuto, dos minutos, estaba. Vamos a ver si lo puedo poner ahora. Vamos a ver. No, no lo sé, no, creo que no. Creo que no se puede poner. Vamos a ver. No. No. No, 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 no me sale. Bueno, lo que les quería decir. Vamos a seguir con el visual chart. Ahí tenemos. En Farmamar había un momento que había 4.000 a la compra y 40.000 a la venta, es decir, una mano, una mano ha puesto en Farmamar a la venta 30 y tantas mil acciones, 30.000 acciones, una cagada. O sea, y no pasa nada. O sea, una orden de venta en una subasta de cierre de que se llevaban negociadas. No sé exactamente, vamos a ver. Vamos a ver. Farmamar al final ha negociado 77.000. Llevaban negociadas 70.000. Alguien pone a la venta el 50% y no pasa nada. Pero es que en BBVA, en Santander, en Telefónica, en todas estas, ha pasado también tres cuartos de lo mismo. La diferencia es que en otras el volumen se ha negociado, es decir, se han aplicado títulos. Alguien vende, alguien compra. Alguien sale engañado, como siempre. Alguien sale engañado. Con lo cual, pues bueno, ahí tenemos, ahí tenemos la mierda del mercado en la que estamos metidos. Bueno, por seguir un momento con los mercados americanos, ahí tenemos el futuro del Nasdaq. De momento sigue verde desde esos 11.800. Comentábamos estos días atrás que en esos 11.200 venía a ser la clave. De momento, bueno, pues se ha superado. Pues lo que vamos haciendo ya, seguimos canalizando con esos bajos, más o menos, y echamos la parte alta del canal. Con lo cual, esa parte alta del canal estaría rondando ya los 12.800. 12.800 que corresponden con estas referencias que son los siguientes objetivos. Teóricamente, se debería o se podría producir una vuelta hasta 13.700 por ahí, que sería esa directriz bajista que sería la principal, la que viene de arriba. Es decir, acercamos, alejamos, de manera que de momento todo bien. Bien, aquí tenemos ya una directriz alcista, que podemos ajustar más o menos, en base a lo que cada uno quiera arriesgar, a seguir, que ahora mismo la zona vigilar estaría en 12.250. Es decir, las referencias superadas anteriormente de resistencias, casualmente aquí se convierten en soportes. Más, el SP500, contado donde estamos, pues ha superado ya lo que sería la primera bajista importante. Ahora, una pequeña duda si parará aquí o no en esta media, que a mí me gusta seguirla por si acaso, porque la considero importante, pero bueno, aquí podemos canalizar de esta manera y podemos tener que, en principio, los objetivos mínimos superando ese nivel sería la zona 4030. Además, en esa zona de 4030 sería cerrar un gap, otro gap que quedó. Ya ven que los gaps se van cerrando, se cierran cuando el mercado cae, luego en la recuperación y viceversa. De manera que si superase esa zona de 4030, tendríamos posiblemente objetivos ya en torno a los 4.400. Es verdad que tendría sus resistencias intermedias, pero bueno, pintaría bien. Si miramos, por último, ya el Bitcoin, ya hemos comentado esta mañana algo en el foro, en internet hemos dicho algo, que desde que apareció verde, a pesar de la debilidad, indicaba que podía llegar a esa zona de 24.000, pues de momento ahí a los 24.000 ha llegado. Zona clave, es decir, para ver nuevas subidas, ¿supere ese nivel o nada? Para ver nuevas debilidades, pues aquí ya tendríamos un canal más o menos claro que ha tocado la parte baja del canal y eso vamos a decir ahora mismo que sería la zona más o menos de 22.200, es decir, por debajo de 22.200 vuelve otra vez a la baja. Por encima de 24.000, vuelta en el mercado. De manera que bueno, sin más, Juan Carlos Costa desde costarof.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!